todo lo que pasa en los treinta y dos estados de México, desde el Golfo hasta el Pacífico, del Río Bravo hasta Guatemala, y ya sabe los detalles, conoce todos los políticos, todos los artistas, a todos los deportistas, e incluso uno que otro maleante, la periodista Ingrid Lasper. Con noticias desde el Terry, en donde concheto al aire. Oiga, familia, buenos días, nos vamos con nuestra amiga Ingrid Lasper, bella Ingrid, ¿cómo estás? Hola, hola, bebé, buenos días, donde el dólar está veintiuno punto veintiuno, a la compra veinte punto ochenta y siete, a la venta veintiuno punto cincuenta y cinco, bajó punto cincuenta y uno por ciento, lo mismo que decimos siempre, nada pa' ventar cohetes, pero ahí la lleva. Pero hay como quiera que sea, ahí van como quiera las cosas. Oiga, este, Ingrid, el día de hoy, dentro de todas las cosas, es la captura de un hijo del Esparragosa, del azul Esparragosa. Así es, resulta que, bueno, el famoso Juan José Esparragosa Moreno, el azul, pues es el padre de este detenido que es buscado en México y Estados Unidos, él es conocido como el negro, y bueno, ya las fuentes federales confirmaron que se desempeñaba como operador financiero de este cártel que muchos consideran que fue fundado junto con el Chapo y el Mayo Zambada por esta persona, Juan José Esparragosa, y que es uno de las personas y de los personajes más buscados, que de hecho hay una recompensa de treinta millones de pesos para quien brinde información que sea útil para su captura, y bueno, se ofrecía también cinco millones de dólares por por información, uno de los mayores generadores de violencia en el norte del país, y obviamente, pues un punto a celebrar por parte de la división antidrogas de la policía federal que andaba detrás de él ya desde hace tiempo, y finalmente lograron su captura en compañía de su escolta, iba escoltado, pero aún así lograron darle captura. Las investigaciones indican que este hombre inició sus actividades cuando tenía veinte años de edad, y actualmente tiene cuarenta y cinco, es decir, más de la mitad de su vida, pues ahora sí que en el crimen organizado. Responsable también de coordinar la red de distribución de droga, y la administración de los recursos financieros de este cártel, además del generador de violencia, como les decía yo, en toda la parte norte de la república. Era uno de los ciento veintidós objetivos prioritarios que ya les hemos hablado mucho en este espacio, así que ya lograron con su captura lograr a ciento seis objetivos de los ciento veintidós. Pues un trabajo fuerte y árbol de la policía federal en esta división antidrogas que a cada ratito les estamos dando la noticia de que han caído, pues peces gordos, como les dicen. Sí, pues que ya un hijo de la azul esparragosa, de que es de esa de esa de esa camada de 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 viejos narcotraficantes, ¿verdad? Conjunto con Nacho, como fue Nacho Coronel, la azul esparragosa, el Chapo, el mayo, de esa camada de de narcotraficantes. ¿Qué más noticias tenemos el día de hoy, Ingrid? Bueno, pues una noticia que podría parecer un dato curioso, pero que sucedió porque resulta que era lo único que nos faltaba don Cheto que Tlaloc y que Chalcoat nos mande una maldición por andar descubriendo sus sus territorios, resulta que confundieron una fosa clandestina con un entierro prehistánico. Esto se llevó a cabo en Morelos, donde se desplegó todo un convoy de autoridades, porque resulta que la en la comunidad se hicieron unas excavaciones para hacer una cisterna, y entonces encontraron las osamentas y le hablaron luego luego a la Policía Federal, que llegaron ahí con todo su convoy para para determinar qué era lo que pasaba, llegaron, hicieron, pues ahora sí que las investigaciones sacaron los huesos, las osamentas, y cuando llegaron ahí a los peritos, pues determinaron que eran huesos que eran partes de una... ¡Mestigio! ...pues ofrenda prehispánica, así es, donde también había pedacitos de obsidiana, de vajilla con relieve, es decir, como se hacía en antaño, este tipo de entierros, y bueno, pues no hay tampoco como... no son tan inocentes, porque al final del día, pues también hay alrededor, había otros casos que hicieran entierros clandestinos por parte del crimen organizado, pero en este caso les falló, y confundieron el entierro prehispánico con la... Con una fosa clandestina, a ver si no se enojan los dioses aztecas, hombre. Exacto, que los manden ahí una maldición como si nos hiciera falta. Ay, 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 ya, no, hombre, pues a la mejor pueden estar en las fosas clandestinas, en algún momento van a ser vestigios arqueológicos, Ingrid también. La verdad que sí, en su momento, en muchos años, igual y sí. ¿Qué más platica Ingrid? Díganos otra noticia de Adel Terri. Una noticia que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya informó que Fidel Herrera Beltrán, quien era en su momento gobernador de Veracruz, y que ahora estaba premiado, ¿verdad?, de este pillo como cónsul de México en Barcelona, finalmente presentó su renuncia con carácter irrevocable, a mí me parece que más bien le hablaron y le dijeron renuncias o renuncias, ¿por qué? Por todo ese escándalo que se ha destapado después de que el actual gobernador ha dicho que durante su mandato se les daba agua destilada a los niños que tenían que tener un tratamiento contra el cáncer, en vez de quimioterapia, simplemente se les hacía un tratamiento de agua destilada, y también compraron a un laboratorio que se aliaron con ellos y han hecho un laboratorio clandestino, pruebas para VIH que eran apócrifas, que no servían tampoco, y se invertió una cantidad de dinero millonario en este tipo de medicinas, que no eran reales y que los laboratorios tenían el convenio con ellos, es una investigación que se está haciendo a profundidad y que evidentemente nos tiene indignados a toda la ciudadanía, porque muchos niños murieron por falta de recibir su tratamiento de quimioterapia, porque solamente les daban agua, agua destilada. Eso es un inhumano, eso Ingrid, como que era, bueno, la avaricia de las personas, que también es un pecado muy grande y verdad, la avaricia que te hace robar cosas que no son tuyas, querer tener, tener y tener, es una cosa, pero esto ya es una cosa que no es de humanos, esto ya es inhumano hacer este tipo de situaciones, eso ya es, no sé qué delito merezca, qué pena merezca, allá en los, ante la ley del hombre, pero ante una ley más allá, no, esto no tiene nombre. No tiene nombre, evidentemente, el pensar que tú te estás enriqueciendo a base de la vida de los pequeñitos que tienen cáncer, ya me parece que ya cuando llegas a esos puntos, ya, ya te preguntas qué más puede suceder, no, ya es un caso terrible, evidentemente las autoridades, después de que se ha revelado esta investigación, pues están ahí encima de él, así es que se sabrá, pues si es o no responsable, de hecho, ya hablan algunas personas que estaban durante su gobierno para decir que ellos, incluso ante el Congreso, habían denunciado lo que estaba sucediendo y la compra de estas medicinas, que supuestamente las elaboraba un famoso laboratorio que se llama Roche, y que cuando hablaron para preguntarles que por qué estaban saliendo mal las muestras, les dijeron, no, es que esos medicamentos no salieron de nuestra fábrica, así que se tenían los contratos millonarios con otros laboratorios clandestinos, y esto fue lo que sucedió, así es que, pues la justicia, ojalá, y ya no lo deje ir, premiado él como cónsul en Barcelona, ahora que regrese a México y que rinda cuentos. Ay, 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 a ver, ¿qué pasa? Gracias, Ingrid, por las noticias del día de hoy, desde allá, desde México, gracias, te agradecemos, como todos los días y mañana, tenemos cita, bebé. Claro que sí, bebesón, tenemos nuestra cita como siempre con las noticias desde Terry, y también buenas noticias porque ya le dictaron auto de formal prisión a uno de los porquís. Besos a la Giselle que ya la escuché gritoneando que está bien guapísima. Es que les echo porras, amiga. Tengo mejores y no trapeadores, Ingrid. Ay, ¿qué le pasa? Gracias, bella, mañana nos escuchamos. Besos. Besos. ¿Qué es eso, qué es eso? Oiga, pues todavía les estoy echando porras a ustedes dos. ¿Eso qué? Buenos días, oiga, ¿cómo está? Qué bueno. ¿Por qué tan así tranquilito, qué? No, pues porque luego grito y luego se dice que grito mucho. Usted no le haga caso a este amargado. No, no le hago caso, yo fíjate hasta eso que lo he ignorado. Usted deje... Como quiera que sea. Que lo deje ser como usted debe salir. ¿Cómo está usted, señorita Giselle? ¿Por qué viene una usted tan cambiada? ¿A dónde va? ¿Con quién se va a ver? ¿Qué novios trae por ahí oscultos? ¿Qué uno no sabe? ¿Con nadie, don Cheto? A ver, mire mí. Eh, ropa de cita. ¿Su mamá sabrá que trae un arete en el ombligo? Sí, mi mamá me llevó, de hecho. Ah, mira nomás tú, qué, qué, qué. Ah, pues que esto era tan moderna. La tengo desde los dieciséis, así que... Tienes arete en el ombligo, ¿verdad? Sí. Y noté ahí en la foto que te tomamos, se te ve algo ahí, o sea, que era un cierri. No, es mi arete, don Cheto. Arete en el ombligo. Cuéntame algo, tú arete en el ombligo. Ay, don Cheto, esto está medio cura. Hashtag sirve pa' algo. Ay, déjenles cuento que el dueño de un restaurante de Chicago, pues, está haciendo viral por su historia. ¿Y de qué se trata? Pues, evitó que lo asaltaran al decirle a los ladrones que trataban de robarle, pues, su restaurante, que volvieran más tarde, que porque estaba muy ocupado. Según las autoridades, sí, según las autoridades, este señor, pues, declaró dos vatos de 39, uno de 39 y uno de 28 fueron arrestados cuando volvieron al siguiente día siguiendo las instrucciones del dueño del lugar para robar el restaurante. Chupes ese boli. Oiga, entonces llegaron y lo quisieron asaltar y de repente dijo, no, es que no se engañó, vengan más al rato que ahorita han traído un alto bien ocupado que ando ahorita. Ellos le dieron tiempo muy, muy comprensivo, regresan al siguiente día y estaba ahí un policía esperándolos, ahí en el momento los arrestó. Oye, ¿se acuerdan ustedes de un video de, ¿se acuerdan que andaba pegando el año pasado el de turn down for white? Y que la gente hacía cosas así muy valientes, ¿verdad? Hay un video en el turn down for white donde hay un vato en un casco de motocicleta que está asaltando una tienda, esto está la cámara de la tienda grabando. Entonces entra un viejito a la tienda y el vato voltea y lo ve y le pone la cabeza, la pistola en la cabeza al viejito y el viejito nomás se la quita así con la mano, como hagas pa' y hambre, está dando lata y sigue su camino el viejito, como diciendo ese hagas pa' allá, está dando lata con su pistola, me hagas pa' allá. ¿Verdad? Y la raza, pues, ese viejito no le tiene a la muerte, como que hasta la asaltante dijo, mire este que valiente, le quitó la pistola así como quita, se llama, no, te ha que tocar. A mí no me esté molestando. No me esté molestando con su pistola en mi cabeza. Hágase pa' allá que yo voy a comprar una soda. Así es la migú, ¿verdad? Pues así está el señor, como diciendo, no me molesten, ya después cuando tenga más tiempo regresen, señores. Ahora, el ladrón que hizo, ah, sí, pues al rato vengo, señor. Regresaron el siguiente día, ellos muy, muy comprensivos. Ya que junto y más dinero, era que junto y más dinero. Así todo, yo, venga mañana, oiga, no sea mal. Y es verídico, esto fue en Chicago. Porque a mí me asaltaron una vez, me da una vez, esto es en serio, esto es cierto, ya le conto muchas veces aquí. Me asaltaron en la bellísima ciudad, Henton, para hace muchos años. Pistola en mano, de camioneta, yo caminando por la calle, saca una pistola. Ajá. En serio, esto es en serio. Entonces me quita la, me dice, va, tú echa la cartera. Hijo, tú, ¿quién saqué? Ajá. Y yo le doy mi cara, una carterita que traía el Toluca. Y luego la cartera, y le digo, y Carmela viendo, se quedó pues pasmada, viendo, edad, pues viendo cómo era. Ah, venía ella con usted. No, pues yo, yo pude haberlos desarmado, pero no quisí. ¡Ahhh! Y ahora resulta. Edad. Y que le doy la carterilla, y que se van en su camioneta, una camioneta roja. Y tú le dije a Carmela, vámonos, 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 vámonos. Pues aquella estaba llorando, edad. Vámonos. Y yo, Carmela, es que van a venir, van a venir. Dije, no, 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 traigo siete dólares en la cartera, se van a enojar. Cuando vean y abran, qué chasco, se van a llevar los amigos. Traía siete dólares. Vámonos de aquí, porque ahorita van a decir, mendigo, viejo, era piojo, trae siete bolas aquí en la cartera. Vámonos, le dije yo. Ni pa' los chescos. Ni pa' los pobres chescos a los amigos. Después ya como que me daba pesar, y dije, deja buscarlos para darle, aunque sea unos de a veinti, pa' que les cortee el susto que me hicieron pasar, o me deja darle unos de a veinti, como que era. Pues se hizo viral en las redes sociales, que este amigo que está en cao, con una sudadera gris, y su esposa, que no se le ve la cara a la leona, diciendo que pida que diga a cámara que es un hombre casado, y lo chicotea al mendigo viejo. Pero me está matando mi segmento de Eres sin capa. Él no es el Eres sin capa, señor. No, ella es la heroína. No, esto no va para segmento de Eres sin capa. ¿Por qué? Son puras leperadas las tuyas. Pero eso no es leperadas. Esto es el contenido general, señor. Sepa su lugar en esta presa. Sepa su lugar en esta cabina. ¡Bravo! Cosas sexuales son las suyas. Esto es contenido general. No, es que la... De verdad. Bueno, el vato se cayó del pedestal, pero la morra machín. Sí, vamos a escuchar. Usted no está en si no ha visto el video, búsquelo, de seguro, va a estar en el Facebook. Ya, lo subí. Pero si no, síguenlo en la red, dice, la red del chino es el chino alaigri. Ahorita lo estoy subiendo. Lo está subiendo y ahí está. Todo pegadito, el chino al aire. Oiga usted, la que va a hablar es la vieja y usted va a distinguir la voz del hombre. ¡Corre, videotei! Te estoy esperando. Quítate la tinta gorra. ¿Qué digo? ¡Quítate la gorra! ¡Ya! ¡Quítate la gorra! ¿Qué quieres que diga? Ya sabes. Que no me vuelvas a molestar, que soy un hombre casado y no debe de darse mi teléfono. Es un hombre, pendejo. Alexa. Alexa qué? Martínez. Ay, la chica tío. Otro. Ay, 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 ay. Di tu, no, di su nombre. Resulta que Alexa Martínez, es una tal Alexa Martínez. Ajá. Andaba de Cusca. Andaba, le gusta andar con hombres prohibidos. A ver, pero ¿cómo sabe que la morra fue la que se le acercó? ¿Qué tal si él no estaba galaneando aparte? Güeki, hay una gran posibilidad, no mucha, nomás como de un 99.9%. Ah, ya ves. Que él fue el traen el que andaba ahí. Pero aquí yo quiero retirar y hacer o hablar con ustedes de algo muy importante el día de hoy. ¿Qué, don Cheto? Quiero que vean el video y quiero que noten algo que nadie ha hablado. Todos nos estamos riendo del propio hombre que tiene nadie chicoteando. Todos nos estamos riendo del propio hombre que recibió a sus regaños. ¿Por qué le dice pobre? Pero hay algo que Nadine ha notado, pero yo que siempre estoy tratando de ver entre líneas y por la rendija. Ajá. Me di cuenta de algo. ¿De qué, don Cheto? ¿De qué? Con Hacienda, con Alexi, con su vieja. Y está feo. Ay, don Cheto. Está feo. No se ve que tenga dinero el amigo, como para que tú digas, bueno, al menos. Está feo, pero su dinero está re bonito, ¿verdad? No. El camarada está feo. Se ve que vive a raya. Ojalá que me equivoque. Trae una sudadurita ahí que es fútbol. ¿Qué es la sudadurita? Ah, no, es aeropostal. Es aeropostal. Es un camarada ahí normal, se le ve. Y fellón, gordillo. Bueno, yo conozco muchos feos gordos, ¿verdad? Todos los días ve a uno. Este, y, pero señores, aún así, mi compa, anda cuando. Bien. Ese es perro. ¿Cómo va, creyó, mi? Eso no tiene nada que ver, don Cheto. Lo que pasa es que según la estadística mundial, le quiero platicar que por cada dos mujeres hay un hombre. Un camino. Y si tomamos en cuenta que varios de los hombres ya le van al pueblo, se fueron por la izquierda, o, o les gusta. Reverseran con la cajuela abierta. O reverseran con la cajuela abierta, pues imagínense, hay hasta tres o cuatro mujeres por cada hombre. Sí, tienes razón. Entonces se están despedazando por cualquiera. Sí, pero oye este camarada. Además la doña está defendiendo su matrimonio. Yo, la verdad, si yo fuera esa mujer y ese hombre fuera mi esposo. Ajá. Yo le dijera, señor, hablaría con la mujer, agarraría el teléfono y le hablaría yo a Alexa y le dijera, Alexa, gracias. Te lo regaló con todo el moño. Porque por tantos años yo he estado diciéndome a mí misma, ¿qué güeyes le veo yo a este hombre? Y tú también algo le visteis a este hombre. O sea, yo le aplaudiría, hombre, de que pelan a este Itacuachi. De que pelan a este Itacuachi. Y dijera yo, mira, no soy, no soy la única, la única ciega, loca, y sordomuda, dijo, dijo Shakira, que te pone los ojos, ciega loca, sordomuda, que pelan a este Itacuachi, este Itacuachi, este basurón. ¿Y a mí por qué me está viendo? Ah, perdón, chino, es que pues que yo sí hablo de bulto, hijo. Que pelan a este Itacuachi. ¿Y a mí por qué me señala otra vez? No, no te señalo, yo así hablo de bulto, así estoy haciendo la mano para allá, pero tú estás allí. Ajá. A este basurón, ¿verdad? ¿Cómo ha creyado basurón? Y sigue mirándome y apuntándome a las dos. No te apunto. No, pero no, lo voy a subir en video. Me está apuntando hasta con las dos manos. No. Al día yo, gracias porque lo pelates tú, este basurón. ¿Usted se lo regalaba? No, no se lo regalaba, pero sí dijera yo, gracias que lo mira. Así ya se me da hasta más atractivo el bumbú. Acá más atractivo que alguien me pela. Si está agachado, estoy viendo en el video. Está feyón, pero también, ¿cómo estará la tala lecha? ¿Y la mujer? ¿Cómo está la esposa y cómo está la lecha? ¿Qué tan fea? Si el vato está feo y lo pelean, quiere decir que la morra está más fea. ¿Usted cree? La esposa está más fea que pegarle a la mamá, como dicen en Colombia. ¿Cómo, don Cheto? Está más fea, no, mejor no digo. Dígalo. ¿Eh? ¿Cómo dicen? Como dicen nuestros hermanos colombianos. ¿Cómo? Está más fea que pan con caca. ¿Qué dice? Oiga, familia, buenos días. Aquí andamos en como quiera que sea en cabina. Vamos a nuestro segmento, el minuto del chino. Venga, chino. Sirve para algo, güey. Y don Cheto, hoy voy a alivianar a mucha gente. Atención. ¿Con qué vas a alivianar? Le voy a dar una noticia, le voy a alivianar con billete. Con feria. A toda la gente, le voy a dar 70 dólares. Bueno, no a toda la gente, le voy a explicar. Ojo, si los últimos 14 años, voy a decir unos estados, si viviste ahí y compraste leche, te van a regresar 70 dolarotes. A ver. Atención, Arizona, California, disto de Colombia, Kansas, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Oregon, Sur Dakota, Tennessee, Vermont, West Virginia y Wisconsin. Wisconsin, se dice. Wisconsin. Bueno, porque esa más. Si alguien vivió ahí en los últimos cuántos años. 14 años. Nos van a dar 70 bolas. Sí, lo que pasa es de que toda la gente que consume leche, que somos la mayoría, resulta que mataron a 500 mil vacas ilegalmente para subir el precio de la leche. Entonces se dieron cuenta, ya están tras de ellos, ya hay una orden, porque mataron 500 mil vacas, un Cheto. Entonces, ¿qué pasa? Incrementaron el precio de la leche, tú fuiste a la tienda de la esquina o a donde hayas ido, en estos estados, y compraste leche. Si fue así, te voy a dar un link donde tú vas a subir nada más tu nombre y tu email. Y ya ponles ahí que sí, estuve en este estado, en el SBB, y te van a regresar, ya que en uno, aproximadamente tres meses, y todo sale bien, se puede regresar 70 dolarotes a tu bolsa. Pregunta. Por haber pagado de más. Pero ¿cómo van a saber ellos que tú compraste la leche? Pues yo creo que hay que aprovechar ahí mientras. Y si, 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 no, hay que. Exacto. Yo no voy a mandar mi bien, sí. Ahorita le subo el link, ahorita le subo, ahorita le subo la noticia, esto fue general, y hasta abajo ahí viene el link para que se metan en Buck Mill, ¿cómo te diría este? Es si se dice Buck Mill, como compré, compré leche.com. Buck Mill.com. Ahí te metes, pones tus datos, digo, ¿quién quita? Pon tu nombre, pon tu email. ¿Y quién quita? Me manda en 70 bolas. ¿70 bolas? ¿Te imaginas si mando yo 70 y Carmela otros? Son 140, le voy a decir a Encarnación que mande otros, ya son 210. Ah, claro. Y si le digo a San Juana, mija, 280. 280. Ya gané lo de la semana. Bien. Ahí nomás, ahí nomás, dióquis. Atención, gente, que en los últimos 14 años compró leche. Ahí está, una vez más. Repite los Estados China. Arizona. Arizona. California. California. Distrito de Colombia. D.C. Kansas City. Kansas City. Massachusetts. Massachusetts. Michigan. Michigan. Missouri. Missouri. Nebraska. Nevada. Nevada. New Hampshire. New Hampshire. Oregon. Oregon. Sur Dakota. South Dakota. Tennessee. Tennessee. Vermont. Vermont. West Virginia. West Virginia. Wisconsin. Y Wisconsin. Ahí están. Wisconsin. Ahorita subo el link, ahorita lo subo también a Don Cheto al aire, hasta me das el link. Bien, señor. Ahí está, o el chino al aire. Hasta que, ¿por qué no? Vamos a cancelar el segmento de Sirio y Palgo y Giselle, está más perro el Sirio y Palgo chino. Bueno, claro, 70 dólares que te van a dar. Gracias, chino. Por la nada. Mejor yo hago la heroína sin capa. No, tú no hagas nada. Ah, tengo una heroína de capa bien perrón. Ay, no, ya cállate. Ya también no quieras ya tu programa, párkico. Vamos, pasa, pasa. Oiga, familia, buenos días. Como quiera que sea, que andamos echándole ganas. Vamos a nuestro segmento. No tuviste infancia. Ya iba a decir una, pero creo que ya la dije la otra semana, tú, la de la descalabrada. Si tú nunca te llenaste de liendris o piojos, no tuviste infancia. Ay, don Chetá. No, sí, ya la había hecho. ¿Ya la había dicho yo? Sí, ya la había hecho. Como 10 veces ya. No, tampoco usted esto acá. Yo nunca tuve, le diré. ¿Tú nunca tuviste liendris? No, gracias a Dios. No tuviste infancia. Nunca. No tuviste infancia. Es que te hacían tantito tu mamá, si te peinaba poquito y salió un blanqueazón aquí. Ay, no, don Chetá. Qué bonito, traen a la liendris. Y te las traen, nunca las traen uña con uña. Ay, no, 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 no. Está chulada. De verdad, nunca traen así con las uñas. Eh, la liendris, la liendris, que es el huevecillo de los... Parece niño después de liendris ahorita. Ahorita parece. Si nunca te pelaron a rapa porque ya no te paraban los piojos, no tuviste infancia. Es lo que hacían las mamás, ya estabas tan piojoso que te pelaban a rapa mejor. Hasta muchachas andaban a... Hasta la niña. Varia radio, escuchas, las pelaron a rapa las jefas por piojosas. Sí. Pero fíjate que las mamás tenían algo. Ajá. No había... No había mamá mexicana que no culpaba a los demás de que les pegaron los piojos a su hijo o a su hija. Ah, eso es de ley. Es de ley. Ninguna mamá decía, mira, tú eres la piojosa que... Y en Ati se saló. No, la mamá decía, quién sabe y qué... Y luego siempre escogía al hijo de la que más gorda le caía. Se me hace que fue la... Esa chiquilla de Sara. Edad, luego, luego, edad. Echándole la culpa. Pa' mí que fue el chiquillo ese de Matiana. Luego, luego, como que a la que más gorda le caía es el que le echaba la culpa al chiquillo. ¿Verdad? Entonces vamos a ver toda esta infancia. No estoy diciendo nombres ayer, así a la brava, señorita. Eso. Número cabina 1-866-446-6653 o el 8-18-520-1055. Como quiera que sea. Don Cheto. Dígame, señor. Si nunca lo mandaron a la tienda a comprar las caguamas en tus bolsitas de esas de la de... De esas rayas, ¿cómo se llaman? Sí, o los refrescos. O refrescos, pero esas bolsas de mandado. Sí, las de mandado. Las de México, que son como tipo de hilo. No tuviste infancia. Machín. Si luego ya después ya los de la Coca-Cola dieron las rejitas, unas rejitas, ¿te acuerdas? Unas rojas. Unas rojas. Que cabían cuatro, ya andabas tú con tu rejita. ¿Verdad? Pero, o sea, en eso no tuviste infancia. Tú, tú fuiste a los mandados cuando les han mandado a tu mamá, tú te mandaban en bolsitas, ¿cómo ibas a toda la tienda a hacer el mandado a tu jefa? No, Cheto, yo no iba. No, no, está cañón. Es que no... No, que en verdad nunca fuiste a hacer lo mandado a tu mamá. ¿Sabes lo que es dejar el depósito o que te cambiaran el envase? Porque antes regresamos al envase. Claro que no. O sea, tú ya vivís, tú ya eres de la generación de las desechables para acá. Sí. Que hazme un favor. ¿Ves esa parte, esas cuatro, E-X-Y-T? ¿Qué dice ahí? Exit. ¡Córrele! ¡Corre, abre esa puerta! ¡Corre! ¡Corre! A ver si funciona. ¡Correle! Tú vete y cállale para allá. ¡Corre! ¡Ay, cómo amaneció pesado! Como quiera que sea. Vamos con el amigo Santiago, lina número uno. Buenos días, amigo Santiago. Buenos días, don Cheto. ¡Eh, chile gana, Santiago! ¡Eh, chile gana, Santiago! ¡Eh, chile gana, si no tuviste infancia! Mire, si nunca le sacaste punta a un lápiz con los dientes de la escuela porque no tenía sacapunta... ¡No tuviste infancia! ¡Machín! Y luego siempre había uno en el tresalón que era bien bueno para sacarle punta con los dientes. ¡Eh, vale, me le sacas punta con los dientes y... ¡No, no! Empezaba ya. Empezaba. ¿Otra? Traía uno los dientes bien negros. Bien negros. De carbón. ¡Oiga, había otra! Si nunca pusiste una moneda y la rayaste y con el lápiz para que se... para que se traspasara... ¡No tuviste infancia! Esta bien perrona. Yo nunca hice eso. ¡No, tú cállate! ¿Tú qué vas a hacer? Tú irá. ¡Sh! Escucha y aprende. Oye y calla. Como decía mi abuela. Oye y calla. ¡Se pasa! Gracias, como quiera que sea. Vamos con el amigo Francisco Lina número tres. ¡Buenos días, amigo Francisco! ¿Qué onda, Don Cheto? ¡Buen día! ¿De dónde nos llama, Pancho? De acá de León, Guanajuato, Don Cheto. ¡Saludo, León, Guanajuato! ¡Oiga, de hecho, si no tuviste infancia! Si nunca te cortaron tus jefes el pelo de hongo, no tuviste infancia. Exactamente. No tuviste infancia. Estuvo de moda, ¿verdad? Había una señora en el rancho que tenía una calabaza. Esto es cierto, se los juro. Tenía una calabaza, agarró una calabaza, la mochó, le mochó como una... menos de la... un poquito más de la mitad. la mochó y la guardó y la guardaba la calabaza y cuando cuando sus hijos tenían este... ocupaban un corte de pelo, les ponían la calabaza. ¡Buenos! Entonces nomás era un puro casquito de la calabaza y nomás les mochaba alrededor lo que salía de la calabaza. ¡No le creo! Y así se... Por eso todos los chicos traían el pelo así. De calabaza. Porque traían el pelo nomás mochado y acá el pelo no... Todo tu usado, pobre. Así la señora con la calabaza. Y hablando... En serio popular hay. Oiga, ya me... Me acordé de una de mujeres. Si de morra nunca te hicieron... Ve que se puso de moda el méndico copetote que te los hacían así hasta con Sprite. Así. Es copetote así... De acuanet. De acuanet hacia enfrente de las morritas. No tuviste infancia. Si tú nunca... Si tú hicieras mujer y nunca tructajiste el copetote de acuanet no tuviste infancia. Yo nunca lo... ¡Tú cállate! ¡Ay, no he hecho esto! ¡Se puso de moda! ¡Ahorita no vales tú! ¡Ahorita aquí! Agarraban el trompeta así como tipo trompa hacia arriba. Giselle, tú eres como... ¿Ves aquel folder que está allá? ¡Ahorita sirve si folder más que tú! ¡Qué le pasa! Tú oye, calla. No hables ahorita tú. Gracias. Que sea, hombre. ¡Qué afán el tuyo! Pues también, hombre. Te estoy rescatando y tú ahí sigues, hombre. Es como lo mismo, don Chito. Yo creo que ya muchos ya ni lo hacen, pero si nunca tendiste la ropa en el tendedero ahí a sol para que se asoleara. ¡Tiene tu mamá! ¡Córrele por la ropa que va a llover! ¡Ya está chispeando! ¡Oye! ¡No tuviste infancia! ¡No tuviste infancia! Tú nunca... No, ¿verdad? No sabes ni qué es un tendedero. No, pues... Ni qué es un tendedero. Cuando hablo no quiere y ya después me pregunte. A ver, pues venga, tú no tuviste infancia, venga. No, ¿ya pa' qué hueles? ¡Hashtash! Mi peor error ha sido... ¿Cuál es una de las cosas que usted dice? Mi peor error ha sido... A ver, ¿cuál es? Por ejemplo. ¿Cuál es? Don Cheto, mi peor error... Haber nacido, Chino. Gracias, Chino. Muy bien, Chino. Como quiera. Gracias, muy bien. Es más, ya se acabó. Música. ¡Eso, Don Cheto! ¡Bravo! A ver, no, adelante, Chino. Mi peor error ha sido... Haber nacido. ¡Gracias, música! ¡Vámonos! No, es... ¡Cortina! Vamos con las llamadas, Don Cheto. Se rayaron por eso. Venga, venga, échale, Giselle. Don Cheto, hashtag, mi peor error ha sido... Haber dejado la tele venir acá nomás. ¡Bien, gracias! ¡Música! ¡Réguesa esta tele! Usted me sacó de allá, no se haga... ¡Quieta, Oscar, Yomi! Vamos al hashtag, mi peor error ha sido... para que la gente nos diga cuál ha sido su peor error que usted siente. Sí, es de sabios aceptar los errores. Sí. ¡Buenos días, amigo! Javier, línea número uno. ¡Buenos días, Javier! ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Lo amo! ¿De dónde nos llama, amigo Javier? De aquí, de Las Vegas. ¡De Las Vegas! ¿Cuál ha sido su peor error? No haber trabajado lo suficiente para ahorrar cuando esté yo viejo. O sea, ¿usted cree que... ¿Cuántos años tiene ahorita, Javier? No, pues... La mitad de los que usted tiene. ¿Un cuarentón, más o menos, o qué? Simón. Ah, pues estaba de chance. ¿Usted cree que no ahorita ya para que tuviera usted más o menos un colchón que no lo tiene? No, no lo tengo. Ni un cofrecito vaya. Nada, nada. No hay ningún tipo de colchón. Regresate para el terreno, básicamente. Veinte años más le quedan de trabajo a usted. Fácil. Y si no hace nada, se acabó. ¿Para qué hago un buen colchón? Porque si no, va a andar como yo. Nomás viendo. A ver, a ver, a ver, viendo, Javier. ¿Verdad? ¿Qué era? A ver, a ver. Esperando las caiditas ahí. Como Dominiqui. Va a andar como Dominiqui. A ver, a qué va a ver en Los Ángeles con panes de oro. Uy, sí. Dominiqui, Niqui, Niqui. Pobremente. Vamos con el amigo Gallo. ¿Cómo está, amigo Gallo? Línea número dos. Amigo Gallo. Aquí no vamos a ver, jefe. Aquí no vamos, mire. Amigo Gallo, ¿cuál ha sido su peor error? Mire, don Cheto, este, yo he tenido esto dentro de mi mente ya por 43 años y ahorita, este, levanté el valor de denunciarlo porque siento de que si no lo digo, voy a morir con esto en mi mente, en mi vida, en mi corazón. Mi peor error, hashtag, es no verle avisado a mis papás que mi tío me violó de una edad de cinco años. Ay, no, no manches, no manches. Ay, ay, ay. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Oiga, amigo Gallo. Óigame. Me tragué el chicle yo aquí. Ay, no, qué coraje, don Cheto. Este, usted nunca le dijo a sus padres y hoy, a día de hoy, se arrepiente por eso. Sí, don Cheto, porque yo sé dónde vive este señor y créanme, don Cheto, de qué quiero primeramente disculparme porque yo nunca he tenido valor de decirle a nadie y no los conozco a su equipo ni a su gente personalmente, pero siento que en el transcurso de esta práctica voy a sentir algo de de paz, como dice uno en mi corazón, porque ya lo saqué, pues, de que algo que me ha estado molestando por muchos años, don Cheto. Yo te agradezco, Gallo, que hayas hablado y que de repente esto de los hashtags es como entre cotorreo y a lo mejor serio. Lo tuyo definitivamente es una cosa de 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 tomarse en cuenta. Yo agradezco tu valor, tu valentía y que escoges el programa o de alguna manera si te si si crees tú, porque el de seguro eso creías que te ha sentido un poco mejor. ¿Tú volviste a ver a ese tío? Sí, sí he seguido me tocó con él no no le dedico ni una palabra porque él sabe lo que hizo Oye, Gallo Dígame ¿Y nunca has pensado en 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 este delatarlo ante tu familia y decir lo que pasó? Mija, sinceramente ya como pasó tantos años no sé cómo vaya a ser los resultados de de la práctica si yo es poco decirlo decirle a mi papá y mamá que granza yo todavía los tengo Sí no sé qué vaya a suceder Claro Ya este le repito de que en el tiempo que que pasó un poco más ya aunque se ya yo ya pude tuve el valor de hablar platicar desahogarme un poco yo pienso de que muchas veces es mejor desahogarse con gente que no conoce sí personalmente con gente extraña porque esta persona le va a decir la verdad y la realidad en caso de que uno vaya y le diga a mi papá y su mamá van a querer consolarlo claro los papás van a querer tratar de arreglarlo de alguna manera amigo gallo tengo el corte comercial encima pero quiero aprovechar para decirte gracias a que aprecio tu valentía que la admiro mucho claro y que de verdad aunque tengas 30, 40, 50 años porque no sé tu edad que de verdad este trates de sentirte mejor de perdonar y perdonarte perdonarte primero a ti mismo porque no fue tu culpa obviamente y de ver qué cosas puedes hacer qué es lo que te va a sanar a estas alturas decirle a tu tío te perdono por lo que me hiciste decirle a tu familia lo que te hizo o simplemente tal vez no tocar el tema y tratar de que esto es muy difícil tratar de olvidar busca algo que te haga a ti sentir mejor y que vivas que salgas tu día a día con una sonrisa porque no es para que estés tampoco toda la vida aunque es un trauma muy grande lo entiendo pero ya a estas alturas del partido de verdad considera que es lo que te va a hacer sentir a ti mejor conocido como la trabilla de michoacán el siguiente individuo se hace íntimo amigo de los famosos es letrado estudiado y disque periodista pero como le encanta el chisme y el argüende le gusta sacar a todo el mundo sus trapitos al sol dice que es broncudo y muy macho pero la menor provocación se convierte en una de las tarascas entre corundas huichepos y quesadillas llega con los espectáculos el compas ahí de Noctiché al aire al aire tarabilla ¿cómo está mi queridísimo e íntimo amigo don Cheto? pues muy bien yo le digo tarabilla pero este le dice trabilla ¿ya ve? ay es que pronunció rápido él no sabe hablar tan rápido como yo como que era hoy trayemos harto chisme tenemos mucho y vamos a empezar don Cheto hay indignación porque actriz mexicana actriz latina fue humillada y discriminada en Hollywood don Cheto antes de que cualquiera de ustedes comente algo quiero que escuchen este conmovedor audio échale bueno ahorita ahorita que lo pongan don Cheto ahí va voy a contar algo que me acaba de pasar no por hacerme la víctima sino porque no puedo creer que estas cosas estén pasando vengo saliendo vengo saliendo de un casting y tenía algunas líneas en inglés el casting era para un comercial y el señor que estaba en la cámara me pidió que dijera mi nombre dije mi nombre y como mi nombre ustedes saben es en español lo traté de decir americano el tipo me sacó del cuarto de una manera muy humillante no puedo creer que en estos tiempos no puedo creer que estemos viviendo racismo tan fuerte en estas épocas de verdad que es una tristeza yo voy a estar bien y esto me era más fuerte bien preocupada se trata de la actriz mexicana Adriana Fonseca ay adrianita ay guaperrina quien fue quien fue fue un casting director para un comercial voy a ir ahorita a decirle que nos hay con quien estas hablando eh don Cheto esta muy guapa si presta para la orquesta que nada te cuesta y la verdad la señorita esta de mira su esposo estuvo a punto de ir a Madrid al casting director o sea que cuidado con lo que dice la morra es de Veracruz estar bonito si si cual es tu punto aquí señor habla y calla vivimos en Estados Unidos don Cheto vas a un casting gringo obvio que tienes que hablar en inglés obvio que tienes que decir tu nombre en inglés o sea vas a un casting gringo hello el gringo va a decir oh si el chino no tienes que hacer el chino el chino ay no eso se va a hacer ridículo oigan oigan les podría parecer tonto lo que está diciendo joshua el bin david david íntimo amigo mínimo conocido como el chino el bun david pero la gente que sabe de castings en Estados Unidos sabe que tu nombre lo tienes que agringar si tu llegas con tu manager o con tu agente y llegas a un casting que es para el general market como le dicen a las cuestiones gringas donde al final de cuentas no vas enfocado al mercado latino tu llegas y lo primero que debes de dar es tu nombre al dar tu nombre yo no puedo llegar a decir Saeed García en ese momento me cortan y me mandan patitas a la calle tengo que decir Saeed García pues es comercial la hacho o sea mucha gente criticó a Salma Hayek por decir Salma Hayek o a Paulina Rubio por decir Paulina Rubio pero si tu no llegas y agringas el nombre los gringos lo primero que hacen es mandarte a freír espárragos ahora pero ella está diciendo que la corrieron de forma humillante creo que hay maneras no creo que le hayan dicho disculpa señorita ahora si le doy la razón también a mi bebé zona tú cállate porque no se permite el racismo en este país yo no puedo creer que en épocas donde un presidente está permitiendo que la gente nos obaje porque alguien empezó a atacarnos debemos de permitir que nos humillen y que nos ataquen tenemos que unirnos como comunidad latina apoyarnos y no permitir más racismo porque así como lo vivió Adriana Fonseca que es una actriz muy conocida para el mercado latino también le pasa a la gente que está en los files le pasa a la gente que trabaja en las gasolineras le pasa a todos los latinos en este país y no lo debemos de permitir don Cheto y ni me diga nada porque también no usted le dijo no yo lo que todo está practicando como cuando haga yo castes ¿cómo dirá usted don Cheto? Hello my name is Anicet 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 Mr. Chet Don Chito Don Chiro le decía Hillary Clinton Mr. Chet just call me Anicet Anicet pues Anicet tú si me dices yo si lo pasaba Anicet Mr. Chet Chiro Mr. Chiro oiga por otro lado Mr. Chiro quiero contarle que ya se desmenuzó la razón por la que el potrillo demandó a Luis Miguel y es que la gira pasiones que se iba a llevar a cabo entre abril y noviembre del año pasado que firmaron desde octubre de 2015 que los iba a llevar a recorrer muchas ciudades incluso alguna de ellas estaban pagadas como la de Las Vegas Don Cheto bueno pues por esta gira Alejandro Fernández le está pidiendo a Luis Miguel 5 millones de dólares por cancelar mira la cuestión es esta si le entregaron de adelanto 5 millones de dólares a Luis Miguel esto es real la cuestión es que el dinero no se lo entregó Alejandro Fernández ni su compañía el dinero se lo entregó un promotor que se llama Oscar Mortes dueño de Boletón México que es íntimo amigo de Luis Miguel entonces la cuestión es que le entregó este dinero y Luis Miguel luego se lo paga con otras presentaciones son amigos y están en Tomaidaca a Alejandro nada le afecta el hecho de que le hayan entregado 5 millones a Luis Miguel él no lo sacó de su bolsa lo que está diciendo Alejandro es que él ya había cancelado varias presentaciones de su agenda para hacer la gira con Luis Miguel y por daños y prejuicios él tiene que demandar a Luis Miguel pero yo en exclusiva para aquí para el show de Don Cheto me enteré por parte de la oficina de Luis Miguel y por parte de gente que trabaja directamente con el Sol de México que la cuestión es por la que cancelaron la gira es porque Alejandro Fernández quería la igualdad de todos los detalles que Luis Miguel pidió él quería aparecer al mismo tamaño y al mismo nivel en toda la publicidad Alejandro quería que alternaran quien abría y quien cerraba un concierto habría uno y otro concierto había otro y además quería cantar el mismo tiempo que Luis Miguel y cobrar la misma cantidad de dinero por lo que el Sol dijo yo soy el más importante Alejandro es un grande pero no me voy a poner al mismo nivel y no hacemos gira a ustedes se les hace que debe ser ecuánime la cosa o en verdad se les hace Luis Miguel más grande que el potrillo yo te lo voy a decir así bueno usted primero yo digo que pues este pues si yo prefiero pagar un boleto para ir a ver Alejandro que a Luis Miguel yo te voy a decir algo por lo claro hoy por hoy quien más llena lugares en todo el mundo es Alejandro Fernández pero si me parece que Luis Miguel es más grande que Alejandro ¿really? si pero o sea estoy diciendo las cosas como yo las creo en real yo digo que si pero Don Cheto está todavía más arriba ¿arriba de qué? ¿en gordura o cómo? está lleno donde quiera que llego yo lleno pues si despacio Don Cheto le quiero contar que Joao Gabriel Aguilera uno de los hijos biológicos de Juan Gabriel uno de los que tanto le salió ya demandó en el condado de Broward en Florida y presentó un documento de más de 25 páginas sus abogados para que quiten como albacea a Iván Aguilera dice que si son tantos los hijos tiene que ser un tercero y no alguien que esté involucrado en el testamento el que deba de ser el albacea de su padre porque además no les dio un centavo a ellos entonces seguramente se le van a complicar las cosas a Iván porque si ya comprobaron la paternidad de Joao de la paternidad de Juan Gabriel para hacia Joao si se le puede meter en problemas y pueden ahora sí que sacar varia pachocha de la que dejó el divo de Juárez Don Cheto ok esto tendrá validez ¿podrá? puede ser puede ser parece ser que puede ser por último quiero despedirme arroba el compas ahí para la gente que me quiera seguir en las redes sociales en Instagram Twitter y Facebook y así como Belinda le llevó a su suegra serenata para cantarle a la mamá de Chris Angel este famoso magician o mago de Las Vegas le fue a cantar y me voy a despedir cantándole como Belinda Don Cheto pues con Belinda a ver a ver échale este es Belinda cantándole a su suegra a su suegra bienvenidos a la sesión más sin importancia menos creativa y más relleno de este programa el hashtag del día opina llámanos y como tampoco tienes nada que hacer súbete al tren del meme y dinos cuál sería tu hashtag del día se te acabó tu visa el hashtag del día del día oye me arrepiento de de qué se arrepiente usted en pues en su vida diaria en su vida en no sé hay muchas cosas número cabina 1-866-446-6653 o también puede llamar al 8-18-520-1055 hashtag me arrepiento de ay todas las parrandas que me aventé más más joven de eso no te arrepientes de eso no te arrepientes pa' qué dices mentirosa cálmate tú abuelita cuál es no te arrepientes al contrario la tienes guardadas tú en un lugar especial ahí en tu mente que hay parrandera cada actitud parrandera rebeldía atrevida cada actitud ya me aplaque yo le voy a decir de que me arrepiento yo me arrepiento de haberme cortado el pelo por qué porque si yo también te ves muy feo hijo no lo que pasa es que ya no en la calle y quieren que les dé autógrafos me dicen maluma no 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 el chino el chino ay dios mío por favor de no creer si la lo que la lo que era de la gente de aquí en adelante díganme el pretty boy de la radio pretty boy de la radio esa es una ofensa para maluma porque soy mujer vamos a los teléfonos de gente de estar escuchando a estas gentes aquí nomás de relleno vamos con bryan línea número uno buenos días amigo bryan buenos días de qué se arrepiente usted a ver de darle el anillo de compromiso a mi novia no me diga por qué por qué por qué señor desde el día que se lo di desde ese día empezó a gritar a regañar que no ha ganado ayer leyendo revistas mirando sus shows de say yes to the trend y no sé qué ya te agarró el mandilón o sea que ya empezó de leyendo el anillo y ya cambió ya se cree la dueña la bofona no bebé ya déjala no pues bienvenido pues vale así es pues Brian va a empeorar cuando se casen ni modo ni modo la boda es de la mujer la boda es su día especial pero eso no significa que tenemos que ser gachas bueno pues ahí hay alitud como quiera que sea voy con el amigo Pancho linda número 6 bueno ya es amigo Pancho ¿cómo anda viejón? ¿de qué se arrepiente usted? algo que diga me arrepiento de haber hecho ese hijal pues mire viejo mi jefe falleció en el 2011 y nos dejó dos propiedades bueno me dejó y pues me atonté diría no para no decirlo más vulgar y vendí los dos lugares aquí aquí en Estados Unidos o en México aquí no me digas y te arrepientes ¿por qué te arrepientes Pancho? porque pues ahorita la chica que me arrimo para ganar el 5 diría y me estuviera rascando la paz de agosto papá si la mera neta y si son de cosas eso si está tenía ya dos propiedades que iban a ganar valor a como estaba creciendo la vida la vida de aquí deje eso vendes y la lana adiós y lo malo que no sabía uno tal 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 por lo mal gasta uno ay 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 si 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 está de repente pero como quiera que sea voy con Verolina número 7 buenos días Verónica buenos días bienvenida de qué se arrepiente Verónica pues de no haber seguido estudiando en Cheto usted hasta qué grado estudió hasta el tercero de secundaria y luego por qué no le siguió pues por falta de dinero si le hicieron un chamaco diga la verdad no que pasó ok por fa pero hubo chanza de seguir estudiando nomás usted no quiso no no hubo chanza por la falta económica y y yo me quedé con las ganas ya ya no llore después de regresar ahorita a la escuela eso no eso no eso no 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 chino déjala déjala es lo que causas tú en la gente no pero eso se puede arreglar regresa a la escuela hombre ya trabaja ahora le pague voy con tony voy con tony lina número 8 de que se arrepiente el amigo tony me arrepiento de no haberle puesto una tarjeta para sus derechos a mi hijo como una tarjeta para sus derechos como está eso sí porque como emigrante si tú no estás seguro de lo que tú te están acusando o inmigración tú tienes derecho a mostrar una tarjeta sin hablar esta tarjeta dice que yo me apego a mi artículo de la constitución de no hablar hasta que no esté un abogado conmigo ¿y algo le pasó a tus hijos o qué? sí a mi hijo está detenido por una cosa que lo están acusando y él está aprendiendo y estamos aprendiendo y por eso quiero que la gente escucha para que pongan en su tarjeta una tarjeta para sus rights sus derechos ¿verdad? porque una vez que estás adentro ya es un calvario estamos aprendiendo y él está diciendo que allá adentro es en cualquier parte y que es mucha injusticia que hacen con los latinos y que siempre que los detienen le dan un abogado de oficio y estos en vez de ayudarlos los hunden más ya, ya, ya ya, ya mire es clásico papá que a lo mejor su hijo sí fue lo que sí lo hizo hombre pero como es su hijo ay no es que mi hijo es clásico que mi hijo no es cholo mi hijo no lo hizo mi hijo son tus amigos lo que está diciendo es que uno puede que no debemos de cuidar lo que decimos ante la ley que hay una tarjeta que dice ahí no hablo pero le haga el día de ahí usted no y ahí la tarjeta va a decir no sé qué ¿verdad? pero algo voy a decir como que me protejo bajo no sé qué pues no necesito la tarjeta nomás diga no quiero hasta ver mi abogado punto se acabó que pues pueda poner una tarjeta y Alicia Méndez I can see my lawyer I can see my lawyer no está aquí yo voy a poner aquí no voy a hacer aquí mi tarjeta por si me pare ¿y usted de qué se arrepiente? ¿yo de qué me arrepiento? sí ay hijo ¿para qué me preguntatis? dígalo de haberme los traído a ustedes ¿por qué? si somos tú tu pura risa y tú tu pura negatividad ¿no soy negativo? además yo soy alegre ¿qué le pasa? ¿qué prefiere una amargada? soy el más positivo de la radio nomás de eso me arrepiento si ya tiene un amargado ¿para qué quiere dos aquí? nomás de eso noticias de última hora señores desde por allá desde la Casa Blanca donde pues está se reunió ni siquiera creo que fue ni siquiera Donald Trump el que se estuvo reuniendo ahí con con estos representantes del gobierno mexicano ¿verdad? se reunieron con asesores de Donald Trump pero lo que sí se habla ahorita es de que Donald Trump el presidente puso fin a lo que son las ciudades santuario las ciudades santuario ¿qué es una ciudad santuario? es una ciudad santuario por ejemplo Los Ángeles, California es una ciudad santuario Chicago es una ciudad santuario que son ciudades en ciertas ciudades en Estados Unidos donde la migra no puede entrar por ejemplo los trabajos así alabraba como antes ¿verdad? sí puede entrar con cierta alguien que dé el pitazo o algo pero nada más de llegar así una ciudad santuario pues no puede por ejemplo haber un retén de inmigración en cualquier punto de la ciudad nada más porque se les hinchan a ellos como en otros estados si lo hay esas son más o menos algunas de las cosas de lo que viene siendo una ciudad santuario tengo a Meredith Brown nuestra activista especialista en estas cosas de temas de inmigración que nos va a hablar un poco de esto que acaba de salir y cómo nos va a afectar Meredith bienvenida buenos días Meredith Brown gracias por la invitación oiga Meredith primero le pregunta a usted una ciudad santuario de qué protege a los inmigrantes bueno como usted dijo es básicamente una protección política donde la ciudad dice que no va a prestar recursos de la ciudad ni del estado para pues atacar la comunidad inmigrante siempre existe por ejemplo si una persona tiene un récord criminal ¿verdad? o tiene ciertos elementos muy fuertes en su récord entonces sí hay cierta colaboración pero yo creo que la idea de Trump es empezar a dar la luz verde a los agentes que quieren ser más agresivos y que bueno como usted dijo sin como una orden de cateo y cosas así para la gente por su apariencia y todo eso ahora bien yo creo que aunque eso viene hemos experimentado eso bajo Bush inclusive se olvida la gente pero Obama no fue muy digamos a todos la comunidad ¿verdad? inicialmente en su tiempo como presidente estaba arrestando mucha gente y ha deportado como dos millones de personas pero creo que como siempre tenemos que tener cautela y lo más importante ahorita es evitar la detención criminal ¿verdad? si una persona está en una fiesta tomando debe llamar a Uber ¿verdad? por ejemplo un taxi si una persona piensa que a lo mejor tiene una orden de arresto porque no ha pagado sus multas debe consultar con un abogado y enviar a alguien para sacar su récord criminal y hacer un análisis con un abogado o sea ahorita hace tiempo de ser proactivo de realmente conocer su récord su situación y tener mucho cautelo ahora esto puede hacer que por ejemplo una ciudad como Los Ángeles que es una ciudad santuario pueda haber más redadas esto da para que en un momento la policía se pueda poner así como ya sin checkpoints de un reten así como hace un reten de ver si no está andando no tomado hagan retenes para que checar si uno trae documentos legales yo creo que no don Cheto porque ahorita va a haber inicialmente en esos meses que vienen este año realmente va a haber la reacción por ejemplo ahorita mismo estaba escuchando al gobernador Brown y él estaba diciendo que realmente Trump no puede venir y imponer su política anti-migrante anti-medio ambiente y todo eso porque California por ejemplo es la economía una de las economías más fuertes es el sexo más fuerte en el mundo entonces si Trump quiere empezar una guerra hacia California por ejemplo entonces California tiene bastante poder para atacar a Trump hasta cierto punto ¿verdad? entonces yo creo que no debemos tener miedo y no manejar o todo eso todavía va a haber licencias en el sistema de licencias en los estados que tienen licencias realmente va a compartir la información pero cada estado es distinto ¿verdad? y debe realmente conocer cuáles son sus derechos dado su estado de donde uno está viviendo oiga oiga Meryl y también le quiero preguntar esto se habla de que lo siguiente que va a ser Donald Trump es cancelar el DACA ¿esto es posible? ¿se puede cancelar el DACA con una firma del presidente que está ahorita allí a la oficina? bueno técnicamente sí pero no he escuchado eso lo que he escuchado es que va a enfocar en la gente los hombres malos como dice ¿verdad? la gente con un récord la gente que a lo mejor tiene orden de deportación entonces pero DACA no he escuchado esto es más lo que he escuchado es que va a dejar la gente que ha registrado tener su permiso de trabajo hasta el final porque es muy complicado si una persona ya ha pagado un servicio ya tiene su permiso de trabajo ¿cómo va a quitar eso de la gente? ¿verdad? yo creo que también el congreso no Trump sino el congreso va a tratar de tener algo permanente o algo más estable para los jóvenes solamente blanco de ataque lo que he escuchado no son la gente que se le da acá ok bendito sea Dios ahora con esto de lo de la ciudad de santuario volviendo a la ciudad de santuario otra pregunta para usted Mérida esto es porque en algún momento al eliminar la ciudad de santuario y como lo ha dicho que quiere deportar a los 11 millones que somos esto puede ser el principio de que si más adelante en algunos lugares se vean más redadas así en la calle otra vez yo creo que por ejemplo en California no tanto porque yo creo que los líderes como Kevin de León como el gobernador de Brown y todo tenemos una super mayoría entonces no van a decir ok bienvenido si puede violar la ley de los derechos civiles si puede por la apariencia de uno empezar a arrestar o parar gente no y yo creo que eso es la ley de la nación tenemos que acuerdar que tenemos una constitución don Cheto y esos agentes de ICE a veces si ellos tratan de parar gente por su color o ellos están tocando la puerta sin orden de cateo entonces definitivamente tenemos que no abrir las puertas y realmente tener mucho cautela o sea no permitir que la gente está violando los derechos de la gente oiga oiga y tengo una última pregunta para usted esta si es la última porque sé que está ocupada la última pregunta el presidente Barack Obama dio una orden ejecutiva y mucha gente en el congreso dio el grito en el cielo Donald Trump si contamos desde que empezó el lunes a ser presidente aunque la edad fue desde el viernes pero el lunes fue ya cuando empezó lleva como tres órdenes ya ejecutivas porque no ha dicho nada el congreso bueno porque si tiene cierta latitud y las órdenes que ha dado son casi simbólicos verdad no son muy fuertes en términos de violaciones de leyes y todo eso pero momento que Trump igual a Obama verdad si la gente del congreso piensa que está haciendo legislación nuevas reglas complicadas que va a cambiar las vidas de gente entonces igual vamos a demandar a Trump para parar el rol de hacer congreso porque no es rey él es presidente y tenemos la separación de poderes tenemos presidente tenemos congreso tenemos el judicial verdad entonces el momento que él empieza a jugar el rol de rey que está haciendo leyes que es juez que es todo va a haber de hecho ya hay demandas en contra de Trump ya viene una guerra digamos de legislación y también en las cortes porque Trump habla mucho pero sabe que no puede cambiar la democracia de los Estados Unidos y la constitución y los derechos fundamentales de la gente de los Estados Unidos incluyendo los inmigrantes gracias por estar con nosotros este medio y dedicar estos estos minutos a aclarar una de las cosas que está sucediendo donde no más ciudad de santuario a lo mejor este es el principio de algo grande sigue escuchando el aire y y indigenous 11 minister i y y y y Gracias por ver el video.